El Guillain-Barre es una afectación en el sistema inmunológico que ataca los nervios. Esta enfermedad puede desarrollarse por una infección bacteriana o viral. Y recientemente en Tlaxcala fue emitida una alerta epidemiológica, ya que los números de casos han aumentado de manera inusual y el 66.6% de ellos son hombres. Hasta el 2 de marzo se notificaron 18 casos que tenían características muy parecidas a los síntomas de Guillain-Barre, de los cuales se confirmaron 8. En Santa Cruz, Tlaxcala tienen 3 casos, en la capital otros 3 y 2 más en Calpulalpan. Algunos de los síntomas de este padecimiento son problemas gastrointestinales, síntomas respiratorios, fiebre y parálisis ascendente. Hasta el momento, esta enfermedad no tiene una cura. Simplemente se ofrece un tratamiento en el que se le limpia la sangre a través de aplicaciones de dosis de inmunoglobina intravenosa y el paciente debe de ser vigilado durante la plasmaféresis. También se requiere de ayuda física con fisioterapia antes y durante la recuperación, pero el tiempo puede llevar desde meses hasta años. Para las personas que logran recuperarse, el 80% puede caminar solo después de 6 meses, el 60% recupera fuerza motora al año, del 5 al 10% tiene una recuperación retrasada e incompleta. Sin embargo, quienes pierden la vida en el intento de recuperarse es porque hay parálisis de los músculos, septicemia, trombosis pulmonar o un paro cardíaco. Para Meganoticias, deciré Gil. Gracias. Gracias. Gracias.